Música Yo sé que es un ángel de luz Desde que cayó aquí a la tierra Se ha convertido en el doble, lo malo Es la fuerza de la maldad que existe Y muchos curanderos lo usan como aliado Se agarran de él para tener ciertos poderes, ciertas fuerzas Que es lo que le llamamos fuerza oculta Música Hombre, México está tan mal, tan falto de fe Que adora los huesos Yo creo en el diablo Y nadie ha visto el diablo Es espiritual El concepto de mal No puede existir sin el concepto de bien Y que es el exorcismo en sí Es esoterismo Y la iglesia critica lo que es el esoterismo Y sin embargo Ellos dentro de su preparación Lo llevan Han venido gente del narco Yo les suplico Te voy a limpiar Pero acuérdate que acuérdate que si hay dios Hay diablo Y usted da cuenta que dicen Me voy con el diablo Por el sincretismo El sincretismo que mezcla lo mágico con lo religioso En cada diócesis hay un sacerdote que el obispo nombra Para que sea exorcista Todo esto sirva como ejemplo de tu cuerpo Es lo blanco Es armonía Es hacer sentir bien a la persona Un despojo totalmente Despojar mala energía Cargando buena vibra Es más bien fe Se puede emburjar a una persona Como no Pero no es bueno Nada bueno trae Porque el que mal hace Mal acaba Mal acaba Gracias por ver el video.